Hola witches, yo soy Selena Milán y bienvenidos a un nuevo video Hola niñas, ¿cómo están? Espero que todo esté maravillosamente bien Yo estoy guapísima, hoy me siento poderosa Hoy les traigo un video que la verdad tenía muchas ganas de hablar Porque es algo que se ha ido alargando en el tiempo y creo que llegó el momento Todas sabemos que últimamente ha habido una ola de retoques estéticos entre las mujeres No voy a ser yo quien vaya en contra de eso Porque yo también tengo mis pinchazos, Karin Y no me arrepiento de nada Todo el mundo a tomar por c... Pero es cierto que todo en exceso puede llegar a convertirse en un problema Pero si hay algo más problemático que pincharse la cara Es la gente llena de odio Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy Hace unos días la famosísima Esther Espósito fue al programa de Broncano La Revuelta Y el nombre la ha venido que ni pintado porque se ha formado una buena revuelta Y es que el aspecto de Esther Espósito ha causado sensación Pero no a la sensación de la que Esther Espósito no tenía acostumbrada hasta el día de hoy Sino a una respuesta negativa por parte del público Que andan bastante sorprendidos de el cambio en Esther Espósito Yo creo que no hace falta que yo introduzca a Esther Espósito en este vídeo Porque todos tenemos que saber quién es Pero en el caso de que no lo sepas es una actriz Que se hizo bastante conocida en España por salir en Elite Y es que el aspecto de Esther Espósito ha hecho que las redes se vuelvan completamente locas Porque la comparan con la Esther Espósito de hace 4 años La cual parecía que no llevaba ningún retoque estético Y ahora la comparan con la Carmen Lomana joven Ya no solo por el aspecto físico que se ve que físicamente la cara está cambiada Pero no solo por eso Sino también por la manera en la que se ha vestido para ir al programa Y ahora todo el mundo está criticándola Con comentarios como 25 años macho Ya con filler en los labios Botox en toda la cara Y cejas micopigmentadas Como si fuera una señora de 50 años Qué lástima Me dices que es la misma persona y te pido que no mientas Esther Espósito versus Esther Despropósito Yo la verdad niña estoy un poco shockeada con todo esto Porque parece ser que los estándares de belleza siempre van a ser inalcanzables Da igual como te vistas Da igual lo guapa que te pongas Da igual lo que te pinches Da igual Parece que nunca se es lo suficiente para absolutamente nada en esta sociedad Yo no voy a negar que Esther Espósito luce que se ha hecho algo Pero no podemos achacar absolutamente todo a los retoques estéticos Y en el caso de que así fuera Qué cojones le importa Señor Suélteme el brazo A mí este caso me ha causado muchísima Rabia Porque Esther Espósito no le debe belleza a absolutamente nadie Y es que se nos olvida que ella es actriz Y que en España la hayamos idealizado Y la hayamos puesto como una diosa No significa que ella tenga que estar siempre perfecta para vosotros Me da mucha pena porque Esther Espósito es verdad que nunca ha hablado de su físico en entrevistas O al menos yo no lo he visto Pero sí he visto que habla de la ansiedad O sea es como bastante perjudicial para la ansiedad Y yo soy una persona con mucha tendencia a la ansiedad Ya lo tenía, me pasaba ya en la adolescencia En el instituto y no es algo que me haya ayudado, ¿no? La exposición y todo eso no es algo que me haya ayudado a la ansiedad Entonces bueno, tiene cosas muy positivas y tiene otras muy negativas Entonces hay que ponerse uno a trabajar en sí mismo para saber cómo lidiar con todo eso Y yo normalicé muchos años la ansiedad sin hacer nada al respecto Hasta que se me hizo bola y ya derivó en cosas peores o en más cosas Y ahí sí decidí tomar acción Entonces bueno, tiene su cara, tiene sus dos caras Ella habla en varios vídeos además sobre la ansiedad Que le causa estar expuesta en redes sociales Porque yo personalmente creo que aunque la gente la tenga de una persona engreída No tenemos que olvidar que tiene 24 años Que sigue siendo una persona como tú y como yo Con sus inseguridades Y yo considero que es una persona tímida Y como ella ha comentado que le cuesta estar expuesta a tal nivel Y eso ha hecho que igual haya caído en manos de los retoques estéticos Para seguir manteniendo esa imagen que la gente tiene de ella Y es que tenemos que entender que las personas cambiamos Obviamente no voy a ser la misma que hace 4 años Y no tengo por qué ser lo que tú esperas de mí Sin embargo sigue pasando con otras mujeres de la industria Como por ejemplo con Aitana Aitana siempre ha sido la típica niña buena Cuando transicionó No transicionó a nada Simplemente se hizo adulta Cuando empezó a hacerse adulta Y a hablar sobre su sexualidad Y a expresarse más sexy Por quizás querer cambiar esa imagen de niña buena Solo le llovían críticas por todos lados Porque había dejado de ser la que era Y ahora que la tienen sobre sexualizada La comparan con este despósito Otra vez más los hombres creyéndose con la potestad De poder elegir a una de las dos mujeres Como si a alguna de las dos les fuese a hacer caso En algún momento de sus vidas La gente es que... Soy muy loco es todo, muy loco Además este caso de este despósito Me recuerda mucho a lo que ha pasado con Dana Paola Y es que al final el físico de las mujeres Otra vez más Es tema de debate Dana Paola que ya era conocida de antes Ha hecho muchísimos proyectos Pero yo por ejemplo Y supongo que mucha otra gente también La conocemos porque también formó parte del cast de Elite Y es que en este caso Dana Paola ha adelgazado Se ha visto un cambio físico bastante notorio en Dana Paola Y es que cuando te sales de lo establecido Está mal Pero cuando encajas también está mal Porque parece que todo lo que hagan las mujeres Está mal Aunque ya se ha estado hablando del cambio físico de Dana Paola Que en mi caso yo creo que simplemente Ha crecido, ha cambiado Porque el cuerpo de las mujeres cambia Bienvenido a la vida real Y es que con Dana Paola Antes se metía muchísimo Porque estaba gorda Estaba gorda y estaba gorda Y era demasiado gorda Incluso ella llega a hablar De cómo le afectó estar gorda Cuando pasó una semana después de hacer el comercial Me habla en ese entonces Quien era mi manager Y me dice Oye No sé cómo decirte esto Pero hay que volver a hacer el comercial O van a tener que cortar ciertas partes Que porque te ves gorda Mi mamá siempre toda la vida me dijo El día que te preocupes de verdad Que por tu peso Por cómo te ves No vas a poder volver a salir de ahí Obviamente a mí me metieron un gusanito En el que dije Todo está mal Me metí a hacer ejercicio Obviamente A dieta súper estricta Etcétera Y el otro Y regresé a México Todo volvió a la normalidad Pero empezaron a crear Una inseguridad en mí Que yo no tenía Que si eso es estar gorda Yo no quiero saber Lo que opinan de mi cuerpo O lo que opinan Del resto de las personas Mundanas y normales Que no nos podemos Pagar un entrenador personal Una buena dieta Ni tenemos el tiempo Para organizarnos toda la comida A ir al gimnasio En el caso de Dana Paola Sabemos que es una persona Con bastante carácter Y que no se suele callar las cosas Y en este caso Si ha hablado abiertamente Y esto ha hecho Que el resto podamos ver Lo dañino que puede llegar A ser un comentario Y lo mucho que pueda afectar En tu vida Y en tu persona Es normal de que digan Oye te vemos más guapa Te vemos más delgada Has estado haciendo ejercicio No wey He estado perfecta No me he estado preocupando Por mi cuerpo Si te interesa Yo no te pregunto a ti Si te estás haciendo ejercicio Te comiste Eso no está mal Es ayer O sea No te lo estoy preguntando No lo hagas conmigo Entonces Es algo que tenemos que tener Es una línea Muy delgadita Pero ya no tenían suficiente Con llamarle gorda Que ahora ha adelgazado Y ahora el problema Es que está muy delgada Toma Me cago en tu Hace unas semanas Se presentó en los premios Billboard De la música latina Y ella enseñaba su outfit En la pasarela Y lo subieron a redes Obviamente Y los comentarios Se llenaron de Odio Con comentarios como Su cabeza más grande Que su cuerpo Es bastante obvio Que tiene un trastorno alimentario Ojalá se recupere pronto Ay Dios mío Pero es un cadáver Dana tiene anorexia Una cosa es opinar Sobre los cuerpos De los demás Y otra pasar por alto Una enfermedad Acusándola de promover La anorexia Por adelgazar Cosa curiosa Porque como pretendes Que una persona No caiga A unos trastornos alimenticios Cuando llevas diciéndole Años y años Que es una gorda Y ya no solo Comentarios de hate En internet Sino personas De la propia industria Que hayan hecho Que quizás esté así Por esos comentarios Yo no quiero afirmar Ni desmentir nada Porque no conozco A Dana Paola Es verdad que ella Ha hecho entrevistas Y ha hablado de esto Abiertamente Ha hablado sobre su cuerpo Y en una de estas Le hacen una pregunta Sobre su bajada de peso O su cambio físico Y ella la verdad Es que contesta Bastante bien Explicando que está sana Y que no tiene Absolutamente nada Mi pregunta es ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo tomar Todo? Es que sabes qué Se encendieron las luces Yo creo que A todos lados Tus fans salieron A defenderte Obviamente Y eres ejemplo Exacto Y eres ejemplo Para muchas chavitas Que pasan por lo mismo Que tú estás pasando ¿Tú qué crees Que estoy pasando? ¿Qué estás asumiendo? Yo te veo bien Yo estoy perfecta Mi amor No estaría trabajando Como estoy trabajando Si estuviera algo mal Realmente Yo creo que mira Lo vuelvo a repetir La fuente de tu pregunta El chiste se cuenta solo He trabajado toda mi vida Soy una mujer sana Gracias a Dios Tengo la posibilidad De trabajar De levantarme todos los días De hacer ejercicio De tener el instrumento Que tengo Me encanta cantar De bailar De no dormir De levantarme todos los días A ser la artista que soy Una persona que realmente Tiene un problema Y no podría trabajar Con eso lo digo todo Pero en el caso De que lo tuviera Y no quisiese hablar Está en su derecho Y si de repente Si está sufriendo esta enfermedad Y está recibiendo Todos esos tipos de comentarios ¿Creéis que esto Le va a ayudar en algo? El mundo cada vez Es más insensible Y a mí me asusta Y es que parece que No está bien ser gorda No está bien ser flaca No está bien ser mid-size No está bien tener el pelo corto No está bien tener el pelo Tampoco está bien ser segura de ti misma Pero tampoco está bien No serlo No está bien ser una engreída Pero tampoco seas demasiado humilde Porque eres tonta Y es que mi discurso De repente se ha convertido En el discurso de la Barbie Pero que no puede estar más acertado Muy difícil ser mujer Y estar expuesta en redes Porque posiblemente Tengas a muchísimos hombres A los que les agrade Y muchísimos otros Que por la rabia De no poder tener absolutamente nada contigo Lo único que les calma Es insultarte O hacerte ver Que no eres suficiente Aunque eso también pasa En la vida real Y lo que más pena me da Es que muchos de los comentarios Que he leído en el vídeo de hoy También provienen de mujeres Mujeres opinando Del cuerpo De otras mujeres Ya es el colmo Cuando seguramente Estemos pasando por lo mismo En vez de Apoyarnos entre nosotras Y tener un poquito Sororidad Que es lo único Que nos queda En estos días Al contrario Y yo lo siento mucho Pero yo Stalker Me he metido En los perfiles De alguna de las chicas Que le han comentado A Dana Paola O a Esther Espósito Comentando su físico Y a Amores Es que Habéis salido De un De American Horror History No Jódete vida mía Lo siento Y cuál es la conclusión De este vídeo Hay gente mala Que va a buscarte El mínimo defecto Siempre Que no debemos de opinar Del cuerpo de los demás Porque esto de aquí Que se llama espejo Todos tenemos uno en casa Y también en la carita Tenemos dos cosas Llamadas ojos Que nos hacen poder Ver Y qué pasa Si te miras en un espejo Que te ves a ti misma Y parece que hay gente Que se lo olvida Y tiene que recalcar Una y otra vez Cómo luce una persona Bajo sus ideales Y es que No teniendo en cuenta Que yo ya me he visto 30.000 veces En el espejo Antes de que tú Me dejes un comentario Pedazo de imp... Los estándares de belleza Son imposibles de alcanzar Y aquí entra otra problemática Que es que Cuando los alcanzas No te sientes bien Contigo misma igual Porque si estás viviendo Para agradar a los demás Nunca vas a ser suficiente Por eso es lo mejor Es ser fiel a uno mismo Hacerte tus retoquitos Si quieres, Kari Porque no voy a dejar hablar yo Cuando me echo un coño Pero sobre todo Nunca creerte Ni lo bueno Ni lo malo de nadie Así que preocúpense Obviamente de ser lindas Si es que así lo quieren Pero preocúpense mucho más De ser una buena persona Y a los peches metiches Que hablan Del cuerpo de las mujeres En tu vida No tienes trabajo Nadie te quiere Y bueno lindas Esta es mi conclusión Del día de hoy Déjame aquí abajo Qué opinan Yo creo que es un tema Bastante extenso Esta es como Una pequeña opinión De todo lo que tengo que decir Pero creo que para esto Necesitaría un podcast Para hablar abiertamente De los estándares de belleza De cómo hacer que no te afecte La opinión de los demás Y mucho más Yo es que soy Tan sabia La humildad hay que tenerla Siempre presente Y los pies en la tierra Todo el tiempo No olvides suscribirte Para no perderte ningún vídeo Te ama Y no te olvides de ser Bien auténtica Que no hay nada mejor Que ser una tía Auténtica y chulísima Bye bitch Chulísima